Sí, así es. Esas aulas móviles están instaladas acá en el patio, cuando era nuestro verdadero reclamo, construcción de aulas dignas. Las aulas que pedíamos para la construcción queríamos que sean dignas, para alojar a nuestros chicos. Esa fue la solución que se dio en ese momento que nos dieron desde el Ministerio. Dos aulas que están sobrevaluadas en 384 mil pesos. Se pagan por esas latas, esas latas que se calientan cuando da el sol y también cuando hace frío nos moríamos de frío con los chicos. Que están malas las instalaciones eléctricas, no son lugares aptos para la infancia. Es un aula. No son aulas, ahí está. Ahí llamamos las cosas como su nombre lo indica. Un aula es otra cosa. Eso no son aulas, son cajones de lata. Ahora, ante nuevamente los reclamos de que necesitamos más aulas para los chicos, ambas escuelas, este reclamo es conjunto entre la escuela media 251 y la escuela técnica 660, que compartimos este predio. Son dos escuelas históricas en este barrio de Empalme Granero. ¿Tienen una matrícula de qué cantidad de alumnos? Hay más de 400 chicos en la escuela 660 y no sabría decirte bien, en la 251 también. Casi 800 chicos. 800 chicos de acá del barrio. Y ustedes lo que estaban pidiendo es, primero y principal, que se saquen estas aulas móviles que son de chapa y que no son funcionales a los alumnos, que se puedan construir más aulas teniendo en cuenta la gran matrícula que hay. Así es. La promesa había sido esa, de construir dos aulas y también para ampliar los espacios de los talleres. Esta es una escuela técnica. Y la solución, ¿cuál fue? Estos tabiques, estas ratoneras. A ver, vamos a entrar para que se pueda tomar, para que veamos qué es lo que ha pasado. Porque esto era un aula y a partir de los tabiques que están colocando, lo quieren convertir en dos aulas. En dos aulas. Es decir, ustedes ven la situación, estar acá en este espacio con chicos. Es imposible. Y con Durlon, que sabemos que no es la calidad acústica de lo mejor, donde hay adolescentes que tienen que aprender, que tienen que pasar su momento de aprendizaje dignamente. Esto no es digno para los chicos. No es una solución. Ustedes estaban pidiendo construcción de aulas y la respuesta es esta. Ahí está. Primero en su momento fueron esos contenedores y ahora en este otro momento son estos tabiques y estas aulas. Lo que pareciera en principio ser un aula o lo que pretenden que sea un aula, al estar dividido por este tabique que estamos mostrando, casi queda reducido al espacio de dos secretarías. Es imposible pensar que se pueden acomodar bancos y que pueda haber chicos y que puede ser funcional a los chicos. Es decir, a mí me parece que el que diseña esto está diseñando un depósito, pero nuestros chicos no son objetos. Son niños, son jóvenes. Un docente, yo soy profesora de formación ética y ciudadana. ¿Qué didáctica, qué estrategia innovadora puedo hacer con los chicos acá? Y aparte, en tu materia le estás contando a los chicos cuáles son los derechos que tienen. Tal cual. Yo me siento hipócrita hablando de los derechos de grandes convenciones y después presentarle a mis alumnos que ingresen a estas aulas. A mis alumnos y a los de mis compañeros. ¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido de parte de los directivos? No, los directivos obviamente también son docentes. Es decir, muchos compañeros directivos o directoras están cumpliendo función en este momento de gestión, pero... Me imagino que ellos han hecho el reclamo ante el Ministerio. Han hecho todos los reclamos pertinentes y también, esto lo digo yo a nombre propio, yo siento que somos ninguneados. Es decir, siento que somos ninguneados porque acá los chicos con 4 pesos con 60 es la plata que se le da para la merienda por chicos. Chicos de zonas que necesitan mucho más que eso. ¿Quién puede tener una merienda o un desayuno con 4 pesos con 60? Entonces me parece que acá hay todo un gran combo de cuestiones que no son tenidas en cuenta. Mariela, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañar la Escuela Pública.